Baby, vamos a hacerlo bajo las estrellas y que la luna nos grave Mañana donde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Baby, vamos a hacerlo bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana donde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Sexo, playa, lo que yo quiero contigo Donde digas yo te sigo A Dios le pedí un deseo Pero no me lo ha cumplido Tu historia yo lo he tocado Yo siempre lo investigo Pa' ver si sigues soltera o si volviste Pa' ver si estás en PR o si te fuiste Yo hago lo que sea pa' que no estés triste Mi mente es una bellaca, siempre te viste Dime qué va a pasar Dime ya, tú eres una player Te gusta jugar, pide lo que sea Y se te va a dar, sí, sí, se te va a dar Yo siempre tengo un llamán pa' mi yard Un perreo en el billar La noche nos quiere invitar a los dos Baby, vamos a hacerlo bajo las estrellas Y que la luna nos grave Mañana donde estarán no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe No se acabe No se acabe la fallar ¿Qué tal? No se acabe la��